La influencia de la Revolución Mexicana apenas es considerada en el contexto mundial, pese a que ésta se da antes de la Revolución Rusa. ¿Será que en la historia mundial hay una especie de eurocentrismo? Sin embargo, con sus obvias diferencias, ¿qué elementos compartían ambas naciones para tener un levantamiento rebelde en la misma década? ¿Sabías del apoyo solidario que México prestó a Rusia y que molestó tanto a los Estados Unidos? ¡Hola! Mi nombre es Cecilia Riola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. En el siglo XX hubo en el mundo importantes movimientos en contra de los regímenes políticos absolutistas. Estas revoluciones trascendieron para los propios países, pero también generaron influencias sobre otros. El siglo comenzó con la Revolución Mexicana en 1910 y solo siete años más tarde estalla la Revolución Rusa. Sin embargo, se conoce más la influencia de esta en el mundo, pues fue el comienzo de otro movimiento más sutil, el del Conflicto Frío, donde nace el bloque comunista contra el capitalista, la conocida querella entre Estados Unidos y Rusia. Había relaciones diplomáticas entre ambos países desde 1890, cuando en México se abrieron varios consulados rusos en las ciudades de México, Veracruz, Monterrey y Guadalajara. Y en Rusia se establecieron oficinas mexicanas en las ciudades de San Petersburgo, Moscú, Helsinki y Riga. En este tiempo en México se vivía la época porfiriana y en Rusia el régimen monárquico zarista de Nicolás II. A comienzos del siglo pasado, antes de que estallaran ambas revoluciones, los dos países tenían condiciones similares, como un capitalismo atrasado y una población en su mayoría dedicada al campo. En Rusia la tierra era controlada y captada por terratenientes apoyados por la realeza. En México la tierra se encontraba en manos de Hacendados, principal estructura de la colonia o virreinato. Así encontramos que el elemento principal en las demandas de estas dos revoluciones es la tenencia de la tierra, que fungió como el motor de sublevación, además de la desigualdad y la opresión. Pues aunque de nombre hay diferencias importantes entre la monarquía zarista con características absolutistas, representada en una figura central, el zar, En México, Porfirio Díaz, aunque no era un monarca, en la práctica era un régimen absolutista disfrazado de república, que se representaba en una figura cuasi rey, la del presidente. Sin embargo, Rusia antes de su revolución tuvo un movimiento importante en 1905, en el que se conforman los llamados Soviet, que eran asambleas formadas por obreros, soldados y campesinos, que utilizaban entre sus métodos de lucha y formas de organización, las huelgas, la insurrección y organismos de democracia directa. La ideología detrás del movimiento ruso defendía un sistema socialista, una forma de organización política donde domina la propiedad pública. Los medios de producción y distribución pertenecen al Estado y se administran de forma colectiva. Los bolcheviques eran los comunistas más radicales del partido obrero socialdemócrata ruso, liderados por Vladimir Lenin. En México, el movimiento de los hermanos Flores Magón, Enrique, Jesús y Ricardo, con el Partido Liberal Mexicano creado en 1904 y previo a la revolución liderada por Madero. Y aunque diferían mucho en cuanto a pensamiento ideológico y político, fueron el grupo de oposición más fuerte en contra de Porfirio Díaz, ya que lograron llenar de contenido político las luchas obreras y populares. Los anarquistas de los hermanos Flores Magón veían a sus principales enemigos en el clero, el Estado y el capitalismo, ya que los consideraban una amenaza que limitaba la libertad e individualidad del hombre. Ellos construían un movimiento obrero anarquista, participando y vinculándose en manifestaciones a los movimientos obreros con los dirigentes que habían logrado escapar a las huelgas y represiones de Cananea y Río Blanco. Llegaron a ser vistos como enemigos del gobierno de los Estados Unidos, cuando tuvieron que exiliarse a aquel país, desde el cual publicaban el periódico Regeneración, lo que era mal visto, pues introducía el bolchemismo soviético a los Estados Unidos. En ambos países se construyeron partidos políticos en contra del régimen gobernante. Por su parte, en Rusia se fundaba el Partido de los Bolcheviques, y en México el Partido Liberal Mexicano, y posteriormente el antireleccionista de Francisco I. Marero. Finalmente, ambas revoluciones estallan en un golpe de Estado para derrocar la monarquía zarista tras el llamado Domingo Rojo, y en México el régimen porfirista con el Plan de San Luis. Y terminaron en conflictos civiles entre los revolucionarios, pues al fallecimiento de sus líderes, en el caso de Rusia, Lenin, principal líder de la revolución, comenzaron las disputas internas y el ascenso de Stalin, de lo que siguió una serie de persecuciones y decesos intencionados de miles de revolucionarios o disidentes del régimen estalinista, en los famosos gulab, los campos de trabajos forzados. En la Revolución Mexicana, vemos que al deceso de Madero, la revolución también se vino abajo, ante el ataque de Victoriano Huerta y la posterior disputa entre los revolucionarios que buscaban distintos objetivos de la revolución. Al final, el triunfo de los constitucionalistas, que en opinión de muchos, fue el ascenso de otra clase política privilegiada. Por otro lado, las constituciones que surgieron tanto de la Revolución Mexicana en 1917, creada por la facción constitucionalista, como la Constitución Rusa de 1918, hecha por el Congreso de los Soviéticos, son las dos primeras constituciones en el mundo con orientación social. Un episodio importante dentro de la relación e influencia entre ambos países, es posteriormente al estallido de la Revolución Rusa. El 21 de septiembre de 1918, el general Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores de México, recibió de los Estados Unidos la información de supuestas fuentes fidedignas que la población rusa estaba siendo víctima de una campaña de represalias por los revolucionarios. La idea de este aviso era para que México condenara y se sumara al bloqueo que varias naciones estaban estableciendo contra la Rusia revolucionaria. Durante este tiempo, el gobierno de Venustiano Carranza no se incorporó a este movimiento, pues se encontraba fresco los recuerdos de la invasión del territorio mexicano por 5.000 soldados estadounidenses para perseguir a Francisco Villa en la llamada expedición punitiva liderada por el general John Pershing. Lamentablemente, la situación en Rusia fue empeorando. El invierno y la primavera de 1921 llegó una terrible sequía en las zonas del Volga, en las inmediaciones de Montes Urales, el Caucaso, Crimea y una parte de Ucrania. Esta destruyó todos los sembradíos y de esto se vino una gran hambruna. La ayuda por parte de gran parte de las naciones del mundo fue vista como la prueba del fracaso del bolchevismo, específicamente Estados Unidos, que condicionaba la ayuda humanitaria a cambio de abandonar su política comunista. Mucha de esta ayuda fue en realidad solo un disfraz para espías antisoviéticos. Mientras tanto, en México se entablaba un acalorado debate. El diputado Ramos Pedroaza argumentaba que la hambruna se debía al bloqueo infame y que los gobiernos capitalistas que en nombre de la paz están mirando perecer de hambre a 40 millones de habitantes. Y así, Álvaro Obregón, ya como presidente, se comprometió a ayudar a Rusia tras una entrevista con D.H. Drubovsky, quien era representante plenipotenciario de la Cruz Roja rusa en América, y el 24 de enero de 1922 le envía un telegrama garantizando la ayuda a la necesitada Rusia. Uno de los primeros acuerdos del Partido Comunista de México fue organizar una campaña de solidaridad y defensa de la Primera Revolución Socialista. Surgió un comité pro auxilio del hambre en Rusia. Una vez recaudada la ayuda humanitaria, funcionarios de la Cruz Roja rusa solicitaron la intervención de Obregón para que la aduana de Ensenada, Baja California, permitiera la salida de un cargamento de 25 toneladas de trigo donado por la colonia sectaria rusa en México. El barco en Ensenada pudo zarpar solo hasta que el administrador de la aduana recibió instrucciones precisas del Ejecutivo. Este es un episodio poco conocido de la historia de México y en especial del periodo de gobierno de Álvaro Obregón, que sin duda fue sumamente solidario con el pueblo ruso. Algunos intelectuales se sintieron atraídos por estos dos movimientos y su fuerza ideológica. Tal fue el caso de John Reed, periodista estadounidense que escribió un libro sobre la Revolución Mexicana llamado México Insurgente y al poco tiempo viajó a Rusia, de cuyo viaje surge el libro Diez días que estremecieron al mundo. Estas dos revoluciones fueron de importante influencia política, pero también en otros ámbitos de la cultura, como acabamos de mencionar. La temática revolucionaria estuvo presente en la industria incipiente de la cinematografía de ambos países, en una especie de cine bélico, aunque en México la industria era estadounidense, la de Hollywood. Un director soviético llamado Sergey Eysenten viaja a México en 1931, igualmente atraído por su revolución, para trabajar en el proyecto cinematográfico llamado Que Viva México, que no pudo ser finalizado. Dato histofílico, Sergey Eysenten se sentía muy atraído y obsesionado por México. Sus primeros acercamientos los tiene a través de los relatos de John Reed sobre la Revolución Mexicana contenidos en su libro México Insurgente. Viajó al país entre los años 1930 y 1932. Grabó cerca de 60 mil metros de película, que se componía de cuatro episodios, un prólogo y un epílogo. En México la temática revolucionaria era prácticamente de entretenimiento. De hecho, se dice que la famosa Batalla de Zelaya, enfrentamiento entre constitucionalistas y el ejército de la División del Norte, fue más que una puesta en escena, que una real confrontación, pues Pancho Villa había cedido los derechos de filmación de todas las batallas a la Mutual Field Corporation. Así vemos que en el caso mexicano, la cinematografía no fue en beneficio a la lucha ni a la causa, dado que estuvo a cargo de manos extranjeras, que sin duda no buscaban esos objetivos. Por el lado de Rusia, Lenin reconocía la popularidad del cine en los soviéticos, que en su mayoría para esos tiempos eran analfabetas. Así, la Unión Soviética nacionalizó la cinematografía y utilizó los trenes para llevar las películas de propaganda. Es decir, se usó para manejar a las masas y ganar adeptos al movimiento. En 1927 se estrenó la película de octubre de Sergei Eyshainten. Buscaba exaltar el espíritu y los valores de la revolución. Sin embargo, esta película fue seriamente manipulada, pues se borra la participación de Leon Trotsky, pues para estos años Lenin había fallecido y el poder se encontraba en el temible Josef Stalin. En la década de los años 30 se vislumbra una eminente influencia en México del comunismo ruso, una gran afinidad entre ciertos círculos de artistas y de la izquierda intelectual mexicana, simpatizantes del movimiento comunista con la Unión Soviética. De esto surge la presencia de Leon Trotsky en México en 1937, en asilo político en el mandato de Lázaro Cárdenas, por influencia de algunos comunistas del país, como Diego Rivera. Sin duda, este ha sido el rasgo más conocido de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Los años que surgieron fueron más de intercambio cultural. El poeta soviético Vladimir Mayakovsky, como ya vimos, el cineasta Eyshainten viajaron a México en esos años. También artistas e intelectuales mexicanos como David Alfaro Siqueiros, el mismo Diego Rivera y Vicente Lombardo Toledano viajaron a Moscú y representaban la ideología izquierdista en México, profundamente influenciada por la URSS. Dato histofílico, México fue el primer país de América en reconocer a la Unión Soviética como país. En 1924, el primer embajador soviético en México fue Stanislav Petrovsky, en los años 1929 a 1926. Posteriormente fue reemplazado por Alejandra Coyontay, la primer mujer embajadora del mundo y quien recibió la condecoración de la Orden del Águila Azteca entregada por el gobierno mexicano, por su servicio que destacó por el aporte cultural. La influencia ideológica de la revolución rusa fue de mayor trascendencia debido al contexto geopolítico en la que se vio inmersa, pues se encontraba cercana a la segunda contienda mundial. Sin embargo, no podemos evitar mencionar la presencia de una tradición eurocéntrica de la historia, que deja de lado la importancia de los movimientos sociales en América o en algún otro continente. ¿Qué te ha parecido este desconocido episodio de nuestra historia en cierta manera compartido con Rusia? ¿Sabías de la solidaridad prestada por el gobierno mexicano y las semejanzas de ambas revoluciones? Platícame en los comentarios ¿Qué opinas al respecto? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.